¿Quieres deshacerte de esos molestos zancudos y mosquitos que hay en tu casa? Pues te tengo la solución y es súper fácil y solo necesitas tres implementos. Un vaso desechable, puede ser de duroport o plástico. Una tijera. Y lo más importante es un desinfectante que sea de lavanda. Fíjate bien que sea solo de lavanda y que no esté mezclado con otro aroma. Comencemos. Vamos a cortar los vasos de esta forma. Ahora que tienes tus bases llénalas hasta la mitad de desinfectante puro. No lo diluyas con agua, ponlo puro. Ahora coloca tus bases con desinfectante sobre muebles altos que hayan en tu casa. Si tienes niños pequeños o mascotas, ten mucho cuidado y no los pongas al alcance de ellos. Anota en algún lugar en donde colocaste tus bases para que no se te olvide y puedas rellenarlas cada semana y media. Puedes ponerlas también en las ventanas para que cuando entre aire a tu casa entre el aroma y no entre en los angudos. Prueba con esta técnica, a mi me ha funcionado perfecta y créeme que he probado de todo. Así que si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Búscanos también en nuestras redes sociales. Chau! 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 Chau!